Bailarín de Bad Bunny con los estereotipos Sin duda los shows de Bad Bunny siempre son garantía, y más en cuanto a sus coreografías se refiere. Pues el puertorriqueño se ha puesto la meta de brindar un concepto que sea inolvidable para sus fans alrededor del mundo. En este sentido y como parte de su cuerpo de bailarines, resalta uno en especial. Carlos Agosto Rivera, quien ha roto con los estereotipos, al convertirse en todo un show siendo un bailarín de talla grande. Rivera tiene 31 años de edad, es bailarín profesional y acompaña actualmente la gira del cantante puertorriqueño. Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido profesionalmente como Bad Bunny. Una publicación compartida de Carlos Agosto Rivera, arroba solid pr. Bajo el El Gordito de Bad Bunny el hombre se reconoce entre los artistas. En su descripción de redes escribe, agradecido con todo el apoyo frente a las especulaciones y la ruptura de estereotipos que representa. Físicamente es una persona de talla grande y en entrevistas ha narrado que su vida se basaba en ver lucha libre. Jugar videojuegos e ir a la escuela, sin embargo, un día conoció el baile y fue ahí donde detonó su pasión dedicándole hasta 4 horas diarias a esta disciplina. Sin imaginar que sería lo que se dedicaría de por vida. Te puede interesar, Sawetie, Canelo, Chicharito, Bad Bunny, estrellas en el Lackers Barriers. En sus redes sociales como TikTok e Instagram es tendencia. Se le reconoce por su actitud. Mientras se le aplaude a Bad Bunny por tener una persona como él en su grupo de bailarines. Para los internautas representa la no discriminación, el fin de los estereotipos y una oportunidad para que las personas que sueñan con llegar a una tarima. Luchen por sus sueños sin importar el físico. Actualmente Carlos suma en TikTok más de 80,000 seguidores y sobrepasa el millón de me gustas. Mientras tanto, en Instagram lo siguen más de 27,000 usuarios. Consulta aquí las noticias de última hora.